Consultoría, ingeniería, TECUI, EIRL, en convenio estratégico con Instituto Flumen de la Universidad Politécnica Catalonia de Barcelona, España, presentan Primer Diplomado Internacional en Modelación Hidráulica e Hidrológica, Aplicando Software E. HMS, E. RAAS, E. GeoRAAS, Ibermodelo, Bidimensional y el Sistema de Información Geográfica El evento tiene una duración de 5 meses y cuenta con dos modalidades de estudios, semipresencial y virtual La primera modalidad está dividida en 10 sesiones presenciales de 8 horas cada sesión Y complementando por 160 horas en una plataforma virtual con información, talleres, foros y videos que reforzarán lo aprendido Para la modalidad virtual, las 240 horas serán desarrolladas a través de la plataforma virtual del Instituto Flumen Las clases presenciales se inician este sábado 16 y domingo 17 de julio del 2016 En el auditorio del prestigioso Hotel La Joya, ubicado en Giron San Martín 1187, Guaraz, Ancash, Perú En el siguiente horario Sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y 2 de la tarde a 8 de la noche Domingos desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde El docente que estará a cargo del diplomado es el doctor ingeniero Hans Paul Sánchez Tueros Quien labora como catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña de España Y en otras importantes universidades de Europa y Latinoamérica Tenemos descuentos de 10% y 15% para inscripciones corporativas No dejes pasar esta oportunidad Ven y capacítate para ser más competitivo que los demás y lograr el éxito profesional Informes e inscripciones Sede Central Chimbote, Avenida Pacífico Urbanización José Carlos Mariatigui R326 Nuevo Chimbote, Santa Ancash, Perú Oficina número 201 Horario 9 de la mañana a 1 de la tarde y 4 de la tarde a 8 de la noche Lunes a viernes y sábados en 9 de la mañana a 1 de la tarde Teléfonos Movistar 956-04-7936 Entel 949-66-0214 RPM numeral 956-04-7936 Teléfono fijo 043-60-2326 E-mail tecuiconsultoresinformes Arroba gmail.com Tecuidelperú Arroba gmail.com Instituto de Calidad Total Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com